Y bueno Hoy Vamos A Explotar Muchas cosas Esperemos Que no le de a esto Ahora que estoy pensando No Lo que voy a hacer es saber lo que es Voy a poner Bloque aquí arriba para que no Para que no salte A ver si es posible Sí, mejor Yo creo que con esto impediremos Algo Vale Madre de Dios No sé si hacer una cosa, tío Sí Esperad un segundo Vale He hecho una copia de seguridad, vale Bueno Pues nada Al lío A ver ¿Dónde me puedo poner? Luego para Para que esto funcione bien, tío El botón este le afecta a los Uh, ya sé lo que voy a hacer Creo que El arco Le afecta A los botones Jijiji Ay, madre Vale Vale Está bien Está bien Pero me ha jodido Me ha jodido la granja Yo lo sabía 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 lo que iba a pasar Eh, nada Esto hay que Hay que arreglarlo Está bien porque me ha hecho Agujeros y tal Pero de todas formas No No Hay que hacer más Hay que Hay que poner más TNT Hay que poner más TNT Sí Y bajar Y bajar Las Sí Nada Buenos días Buenas noches Adriana y Sobella Que estamos en el siguiente capítulo De Survival 1.9 Y bueno Diréis Hostia, Adriana ¿Te has rayado poniendo obsidiana? No Esto lo he puesto con Con un comando, vale Lo he puesto con un comando Porque he estado haciendo pruebas Y no hay forma de De que la TNT no salte Y rompa la granja de De hierro, vale Así que Lo he puesto con un comando Una base de obsidiana Para que la TNT rebote Y no me rompa nada Y luego lo utilizaremos Para quitar la obsidiana Y ya está, vale Lo he pensado y digo Sí, voy a tener que hacerlo Porque es que si no Si lo quiero construir aquí Y con TNT No hay otra forma Nada Vamos a dispararle aquí Soy tú bueno, por cierto What? ¿Qué cojones? Ahora Vale A ver Correcto Bueno Se rompe un poquito La granja de árboles De aquí detrás Un poquito Pero bueno Tampoco pasa nada A ver Esto hay que arreglarlo El problema es que bueno No tenemos Vamos a poner esto Vamos a poner eso ahí Vale Vale Pues muy bien Pues ya tenemos eso arreglado Bien Vale Vamos a quitar la obsidiana A ver Bueno Se ha quedado bastante bien Lo que es el agujero Sí Ahora lo veremos de todas formas Pero sí Vale Vamos a ver El comando es Fill Hostia Espérate que yo tenía aquí La La Estas Estas Aquí A ver 162 75 41 No Menos 41 Vale A 189 75 Menos 8 Vale Y es Minecraft A ir Pum A tomar por culo La obsidiana Vale Esa obsidiana es mía Pero lo que voy a hacer es quitarla también Vale Vamos a bajar un nivel Un nivel esto Que sería 74 Pum Vale Así mejor Vale Bien Pues nada Vamos a salirnos Y así que se ponga todo bien Vale Ya tenemos el agujero ya Ya hecho Más o menos Ahora claro Queda arreglarlo Porque ese es el problema que tenemos con Con la A ver Esta obsidiana sí que es mía Esto que tenía aquí en el inventario A ver Esto lo he hecho ¿Dónde lo he dejado tío? Aquí Vale Bien Pues nada Vámonos a arreglar esto Voy a coger Que tengo yo aquí El stack de De esto Voy a llevarme Esto también Y voy a llevarme Las enderpress estas que tengo Que debería de Ir a por más Debería de ir a por más La esta dos De La poción esta me vino muy bien Que caí en una lava tío Y menos mal que la tenía ¿Sabes? Cuando puse las últimas Las últimas tenentes Bueno Aquí tenemos un agujero Bastante Bien ¿Vale? Bien Yo creo que se va a quedar Bastante Guay La altura que voy a poner De muro Va a ser Esta ¿Vale? O sea Por aquí ¿Vale? Esa es la idea Hasta aquí A esta altura ¿Vale? Ese en este lado A ver Ese va a ser El muro El problema Bueno Que rompemos aquí Un poco el camino Pero bueno Lo moveremos un poquito Por aquí Por este lado Y ya está Sí Vamos a tener que hacer Vamos a tener que hacer eso ¿Verdad? Sí No Porque hemos dicho Sí Hemos dicho Hasta aquí Vale El camino va a ser De este lado Va a ser Hasta aquí Vale Y aquí en este lado Va a ser Pues yo creo Que aquí sería lo ideal Vale Vale A ver Entonces Estos de aquí Estos bloques No sirven Vale Y Y Hasta aquí Vale ¿Qué me interesaría Hacer ahora mismo? Pues yo supongo Que lo que me interesaría Sería Hacer el muro O sea Sí Vamos a hacer el muro Primero Vale Voy a ir a por Voy a ir a por Piedra Cocinada La vamos a convertir en bricks Vamos a hacer el muro de bricks ¿Vale? De momento De momento Sí lo vamos a hacer Con Con bricks Porque así Nos quitamos De De tener que hacer Sí Lo vamos a hacer de bricks Así lo diferenciamos De De la De lo que es lo que queremos quitar Y también Me tendré que llevar Un montón de dirt Para tapar Los agujeros Por fuera Que eso también Es un pequeño detalle Lo hemos Hemos adelantado Con el tema De la TNT Pero En ciertas partes Hemos Jodido Pero sí El tema del minado Tío Es una mierda Así que Si nos hemos quitado Algunos bloques Que minar Pues eso que no llevamos Aunque luego tengamos Que arreglar El estropicio No sé Si me explico Así que nada Voy a ver si hago Un poquito de muro Y Y volvemos A ver Que te Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Vale? Patatas, sin necesidad de... de aldeanos... lo cual me congratula bastante. ¿Para qué voy a mentir? ¿Vale? 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 Voy a llegar a la piedra esa... ¿Vale? 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 O sea... ¿Ves a través del cristal... negro? ¿Ves la bedrock? Mierda. Te voy para acá esto... porque no estoy yo como para tirar... ¿Sabes? No estoy yo como para tirar esto. Y si voy encontrando... piedras... pues la voy quitando... porque claro, no me gustaría que se viera... con los ángulos. Pero... eh... No voy a tener cristal, pero vamos... ni 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 de coña. O sea... ya os lo voy diciendo. ¿Vale? Pero bueno... esa es la idea... de momento. Vale. Luego mientras... eh... la... el muro... bueno, el muro lo quiero... quiero hacer el tema de... de poner todo... de... stone brick. ¿Vale? Lo que son las paredes. Realmente no haría falta... y creo que no lo voy a hacer hasta que no termine... porque a lo mejor tengo que picar más... porque necesito más espacio. ¿Vale? A ver... tengo que mirar también... eh... a ver... si esto está así... vale... la granja de árboles está para allá... con lo cual... lo ideal para... si necesito aumentar el tamaño... sería hacia allí... no... hacia allí... sí... si... hacia allí... y hacia allí... podríamos hacer... a ver... cómo podemos hacer esto tío... cómo podemos hacer esto... yo creo que las granjas... o sea... el tema de las patatas... los carros y eso... lo podemos hacer en la zona de abajo... que por cierto... he perdido el arco... ahora que veo el arquero ahí... porque he muerto... básicamente... y no he encontrado el arco tío... no sé dónde cojones está... lo... lo he perdido... ya no hay más misterio... ya me haré uno... que tampoco... tengo problemas... para hacerme ninguno... la zona de aldeanos... hacerlo en la parte de abajo... la parte de arriba... hacer... por ejemplo... donde está el beacon... hacer una plataforma... la zona de arriba... hacer el estoraje... en un lado... hacer el estoraje... y luego en los otros... tres lados... hacer... dos... de... carro... o sea... de... coño... de calabazas... y de melones... y en otro... hacer de sugar cane... vale... eso sonrían las grajas automáticas... sin necesidad de nada... y luego... las de aldeanos... hacerlo abajo... todo canalizarlo... a un punto central... que sea el elevador... para la zona de... de estoraje... vale... que la zona de estoraje... pues va a tener su nivel de... habrá luces... que te indiquen... conforme está de lleno... vale... un poquito... tirando a la de... que tenemos arriba de... para los mobs... pero... más... más grande... porque los aldeanos... cuando están en modo... quiero construir... o sea... quiero conseguir... carros y tal... son los putos... vamos... a ver... entonces... esa es la idea... así que nada... dejarme que haga... esto... porque voy a tener que ir a por... a por sand... a quemar... y... a... conseguir tinte... negro... vale... no creo que necesite... muchos stack más... yo creo que con... tres o cuatro stack... a lo mejor incluso el tinte... pero que hijo de la gran puta... ¿no? joder... tío... ya estamos... más cristal... me cago en la leche... que hijo de la chingada... lo malo es... sabéis lo que es... que es que este cristal... no se ve un pijo tío... la hostia... pero un pijo un pijo... lol... vale... pues nada... lo dicho... voy a ver si... avanzo un poquillo... ale... bueno... pues... ya tengo esto... ya tengo el... el suelo ya con... con esto... y la verdad que queda... bastante bien... eh... si... queda bastante bien... lo que pasa que... tío... cago en la leche... estoy viendo... eh... huecos macho... menos mal que tengo el... el shield touch... ese... desaparecerá... si... hay huequecillos que... podía... arreglar... o sea que hay... piedra que se ve... pero bueno... iré... iré tapando yo... los que vea... que vea yo... en el por el suelo... pero bueno... no creo que queden muchos más... la verdad... vale... y nada... en el siguiente capítulo... pues vamos a ir empezando... haciendo las granjitas... vamos a ir empezando... haciendo las granjitas... voy a mirar exactamente... a ver... cómo lo voy a hacer... porque tengo... alguna idea... pero voy a tener que irme... al mundo de... creativo... y mirar a ver... exactamente... vale... así que nada... espero que os haya gustado... ya sabéis... me gusta favoritos... y nos vemos... en el siguiente vídeo... recordad que estos vídeos... de... son... bastante... largos de hacer... no para vosotros... porque está el corte y tal... pero sí para el que lo hace... porque... este boquete... sí... me ha ayudado de TNT... y tal... pero... eh... pica... ¿sabes? voy a ver si quito ese ahora... pica de... picar todo esto... la verdad... está todo el puto día... básicamente... así que nada... espero que os haya gustado... ya sabéis... me gusta favoritos... nos vemos... en el siguiente vídeo... ahhh...